¿Qué es la patología? Desde hace 20 años la Organización Mundial de la Salud decidió poner una fecha para que precisamente a nivel mundial la gente tome conciencia sobre esta patología. El objetivo es que la gente deje de tenerle miedo, deje de ser un tabú y se concientice, sepa, se informe y haga los estudios correspondientes para prevenir. Por nuestra parte desde el Centro Oncológico, si bien siempre estamos apuntando a la prevención vía contacto de pacientes, vía ustedes, medios informativos y todo eso, pero esta vez decidimos hacer una charla para pacientes y familiares contándoles un poquito sobre nuestra actividad y algo sobre lo que es el cáncer y la forma de prevenirlo. Va a haber otros especialistas para brindar esta charla que va a ser virtual y no presencial y cómo tiene que inscribirse la gente para participar. Bien, va a ser aquí desde nuestra sala que es nuestro lugar de comité de reuniones. Desde aquí estamos semanalmente en contacto con nuestros colegas, con el equipo médico nuestro y va a estar presente el doctor Muñoz como director del Centro Oncológico y el doctor Matías Zuraski que es oncólogo dentro del staff y aparte hace el tema de medicina del dolor. Y yo aportando algo sobre la parte de radioterapia. La forma de inscribirse es comunicarse con nuestra secretaria, con nuestros teléfonos y ellas le van a indicar cómo hacer la inscripción previa. ¿Por qué es tan importante que la familia o el entorno social del paciente conozca de qué se tratan las diferentes alternativas a la hora de elegir un tratamiento para vencer el cáncer? En realidad, si bien el paciente es el portador, pero decimos que es un tratamiento en conjunto. Ya sea multidisciplinario de parte de los profesionales, se trabaja en conjunto oncólogo, cirujano, radioterapeuta, clínico, nutricionista, psicólogo, todos en conjunto, el paciente y su entorno. El mejor paciente para nosotros es el que emocionalmente está mejor. Eso se ayuda de rodearse de afectos, de buena compañía y sumado al aporte que le podemos dar nosotros en cuanto a avances en tecnología, en medicamentos, en diagnóstico por imagen. Pero quien más nos va a ayudar a combatir esto es el propio paciente. El mejor arma es Juan, Ricardo, Carlos. Ellos tienen el mejor arma para combatir esto. Nosotros tenemos que tratar de sacar ese arma y de estimularlo para que nos ayude a nosotros. Siempre la gente dice, ¿por qué ahora hay más? Es lo que parece. En realidad, cada año, a nivel argentino, hay una cantidad de gente equivalente a la ciudad de Rafaela más la ciudad de Sunchales que se va a enfermar de cáncer. O sea, 120.000, 130.000 pacientes nuevos por año se van a enfermar de cáncer. La gente va más a los controles, se acerca más a sus médicos, se diagnostican más. Entonces, se encuentra y se puede detectar más. Respecto a los tratamientos, han evolucionado muchísimos. Hay muchas más opciones terapéuticas. Antes estaba muy limitado a una o dos drogas, a rayos muy limitados, a cirugías muy limitadas. Hoy día está ese campo más abierto y nos permite combatir, no es la palabra justa, pero encarar distinto el enfoque ante un paciente oncológico. Los resultados son que se obtienen muchos mejores tratamientos con menos secuelas para el paciente. Y muchos de los tumores que en un momento eran, se les tenía miedo, eran complicados, entre comillas, han pasado a ser patologías crónicas. O sea, el paciente vive 3, 5, 10, 15 años con un tumor, cosa que antes era prácticamente imposible, impensable. Hay numerosos trabajos y factores de riesgo asociados por los que uno dice que hay que tener en cuenta. El factor peso, la obesidad, el no hacer el sedentarismo, el consumo de tabaco, de alcohol. Y evidentemente algún factor ambiental puede influir. No hay trabajos que demuestren o que digan vivir en tal ciudad conlleva un mayor riesgo. Pero si sospechamos o estás cerca de una fábrica y la zona de influencia tiene una incidencia alta, evidentemente algo puede haber. Si estás en un río contaminado, algo debe haber. Pero no hay un trabajo de certeza que demuestre que la posición, la zona geográfica influye. ¡Gracias! ¡Gracias!